en el marco del Sistema Nacional de Salud, que formulará don Juan Antonio Sánchez Castañol, del Grupo Popular. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera saludar a don Prudencio Rosique, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia, así como a don José Carlos Moreno, a doña Fuensanta Martínez y doña María Ángeles García Villalba, miembros del Consejo del Colegio de Farmacéuticos de nuestra región. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, con esta iniciativa pretendemos dar un paso más en el modelo de farmacia asistencial y, de esta forma, que exista una mayor coordinación con el resto de la estructura sanitaria de la región de Murcia. La planificación farmacéutica en nuestra comunidad autónoma se regula a través de la Ley 3.1997 de Ordenación Farmacéutica de la Región de Murcia y no se reduce a la normativa de la atención farmacéutica tradicional, que se dispensa a través de las oficinas de farmacia, sino que propugna, desde una perspectiva más ambiciosa, la regulación integradora de los diferentes sectores que participan en la distribución, dispensación de medicamentos y productos sanitarios. Efectivamente, establece principios generales de ordenación en cuanto al régimen aplicable a los diferentes procedimientos de autorización, apertura, traslados, modificación de local, cierres definitivos o temporales y transmisiones de estos establecimientos sanitarios de titularidad privada. Pero también regula la asistencia farmacéutica que se debe prestar a través de las estructuras sanitarias de atención primaria de la atención especializada en centros hospitalarios sociosanitarios y psiquiátricos, procurando, en cualquier caso, la coordinación de funciones y cometidos entre ambos sectores de la dispensación. Asimismo, regula los canales y centros de distribución de los medicamentos y productos farmacéuticos, tanto en el uso humano como veterinario, incluyendo otros aspectos relacionados con la promoción y publicidad de los mismos y con el ejercicio de la profesión farmacéutica. Se entiende por atención farmacéutica el conjunto de actividades desarrolladas en los establecimientos y servicios farmacéuticos bajo la responsabilidad y supervisión de un profesional farmacéutico con relación con la conversión, distribución, custodia y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, tanto en el ámbito de la salud pública como en el asistencial, de modo que garanticen en todo momento una adecuada asistencia farmacéutica a la población y que fomenten, a su vez, el uso racional de los medicamentos. Los establecimientos autorizados para realizar atención farmacéutica en cualquiera de sus aspectos vienen regulados en la Ley 3 barra 1997, en su artículo cuarto, que dice de disposición y asistencia a los ciudadanos, las oficinas de farmacia, los botiquines, los servicios de farmacia de las estructuras sanitarias de atención primaria, los depósitos de medicamentos de las estructuras sanitarias de atención primaria, los servicios de farmacia de los hospitales, centros sociosanitarios y psiquiátricos. Los depósitos de medicamentos de los hospitales, centros sociosanitarios, psiquiátricos y, en su caso, también los penitenciarios. Los de distribución de medicamentos de consumo humano, como los almacenes mayoristas de distribución de medicamentos y productos sanitarios. Asimismo, en su artículo cinco, establece que la disposición de medicamentos solo podrá realizarse en los establecimientos y servicios enumerados en el artículo cuatro de esta ley, que están legalmente autorizados, según los requisitos exigidos por la normativa aplicable y en las condiciones establecidas en su autorización. Al mismo tiempo, la Ley 29 barra de 2006 de Garantía y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios establece en su artículo dos punto seis que la custodia, conservación y despensación de medicamentos de uso humano corresponderá en exclusividad a las oficinas de farmacia abiertas al público legalmente autorizadas. A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud para su aplicación dentro de dichas instituciones o para los medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión, control del equipo multidisciplinar de atención a la salud. Nosotros, desde el Partido Popular, siempre hemos defendido el modelo de farmacia basado en el establecimiento sanitario de interés público y regulado, donde, mediante la planificación demográfica y geográfica de las oficinas de farmacia, la titularidad y la propiedad y la concertación con el Servicio Murciano y la Consejería de Sanidad. Los programas de atención farmacéutica, la puesta en marcha de la receta electrónica e incluso la facturación y el control de precios de los medicamentos garantizan a todos los murcianos recibir una prestación de servicios en las mismas condiciones en toda nuestra región. Toda esta red asistencial garantiza al menos la presencia de un farmacéutico que en todo momento asegura que todos tenemos acceso a los medicamentos con un asesoramiento con óptima calidad, el mismo precio y, lo que es más importante, los 365 días del año en cada farmacia. Las farmacias nos garantizan también la dispensación de medicamentos de forma controlada y verifican su idoneidad, nos indican para qué sirven, nos implican su administración y posología, comprobando que el usuario entiende el uso y la administración del mismo. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos este modelo de farmacia, ya que creemos que es el mejor, ya que sirve para el bienestar y para la salud de todos los murcianos. Por eso, sin lugar a dudas, gracias al esfuerzo de los farmacéuticos del Servicio Murciano de Salud, la Consejería de Sanidad y los murcianos podemos disfrutar de uno de los mejores modelos de atención farmacéutica de todo el mundo. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que se debe seguir evolucionando para asumir los retos de la farmacia del siglo XXI, que es lo que nuestra sociedad está demandando en estos momentos, y nosotros, como servidores públicos, debemos facilitarles las mismas. Eso sí, sin que las boticas pierdan su verdadera esencia. La farmacia del siglo XXI debe responder a los desafíos profesionales que se presentan con el cambio sanitario de la sociedad murciana. Actualmente están aumentando los cuadros clínicos de enfermedades crónicas, la población va envejeciendo progresivamente y también por causa del descenso de la natalidad, aunque hoy, como aparecía en la prensa, somos la que mayor índice de natalidad tenemos de España, estando un 11% por encima de la media nacional. También, desde las instituciones, tenemos la obligación de dar respuestas políticas a estos hechos. Y es aquí donde el farmacéutico, como agente sanitario estratégico, por su cercanía a los usuarios, es donde puede ayudar al sector. Uno de los grandes retos que tiene el Sistema Nacional de Salud, junto con lo anteriormente expuesto y, afortunadamente, el aumento de la esperanza de vida, entendemos que la farmacia no debe ni puede ser ajena a las nuevas demandas que plantea la sociedad. Y ante estos retos es donde el boticario debe potenciar su papel asistencial, ya que la confianza que genera con sus actuaciones, sobre todo en personas mayores, su dedicación profesional, su dedicación y su cualificación técnica hacen del farmacéutico comunitario un profesional clave como agente de salud activo, ya que siempre alerta sobre las posibles incidencias que pueden ocasionar algunos medicamentos. Por eso es esencial la composición de los equipos multidisciplinares de salud. Y, por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular proponemos la siguiente moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a potenciar la farmacia como mediador de salud pública y el papel activo del farmacéutico en la mejora de la asistencia farmacéutica y su contribución a la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Segundo, la Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional a profundizar en el desarrollo de herramientas de ayuda que pongan en valor la figura del farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes a fin de optimizar al máximo el empleo de medicamentos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno de presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra don Jesús Navarro. Señor presidente, señorías. En primer lugar, quiero saludar al presidente del colegio farmacéutico y al resto de miembros del colegio que le acompañan en esta mañana. Bienvenido, buenos días. La profesión farmacéutica desempeña actuaciones relacionadas con el medicamento y la salud y colabora en la mejora de la asistencia sanitaria que se presta en España. Se trata de una profesión que trabaja tanto en los servicios públicos sanitarios como en hospitales y en centros de salud. El modelo farmacéutico que tenemos instaurado en el Estado español no deja de ser un modelo que garantiza que todo el mundo pueda acceder a fármacos con el mismo precio. No hay que olvidar la complejidad del producto farmacéutico en sí. Un artículo que prescribe un médico, vende un farmacéutico, pero que lo toma la persona que no lo ha decidido. Por tanto, es un producto con suma complejidad. Es necesario y quiero recalcar la función de las farmacias rurales, aquellos espacios farmacéuticos en municipios muy pequeños en los que muchas veces no hay médico a todas horas y donde el papel que desempeña el farmacéutico es cada vez más importante. Así pues, hay que evolucionar hacia la figura de un farmacéutico que pueda desempeñar un papel cada vez más importante en ese entorno asistencial. También creemos que la primera atención directa al ciudadano en el ámbito de la salud es atendida en parte por las farmacias y, por tanto, para nosotros es uno de los actores importantes en el sector de la salud. Es evidente que la proximidad de la oficina de farmacia y de los profesionales a los pacientes es decalado en el sector y en la sanidad en general. De acuerdo con el objetivo del Partido Socialista, que es el apoyo a una sanidad pública universal, equitativa, de calidad, financiada mediante impuestos y cuya gestión se desarrolle conforme a lo establecido en la Ley General de Sanidad, consideramos imprescindible avanzar en la máxima integración de la profesión farmacéutica con las demás profesiones sanitarias como un agente activo dentro del sistema de salud. Ahí hay una labor muy importante tanto en los centros de atención primaria como en la hospitalaria, en las oficinas de farmacia, la docencia universitaria, la investigación y la salud pública para impulsar el uso responsable de medicamentos y colaborar con el resto de profesionales e integrarlos dentro del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es conseguir un mejor sistema, buscar la excelencia que solo podremos conseguir a través de la labor transversal y conjunta de todos los actores que participan en el sistema sanitario. En el ámbito de la atención primaria hay que potenciar el trabajo del farmacéutico, así como en la salud pública, en la inspección, vigilancia y control sanitario en áreas como la sanidad ambiental y la seguridad alimentaria, y también el ámbito de la farmacia comunitaria en materia de responsabilización y participación activa con los demás profesionales de la sanidad. Particularmente creemos que el farmacéutico puede tener más relevancia, que podemos integrarlo mucho más en el tratamiento de los pacientes crónicos. A veces incluso hay un exceso de medicación que alguien tiene que controlar y coordinar, y precisamente consideramos que ahí el farmacéutico puede desempeñar un papel esencial y relevante, tanto desde la farmacia comunitaria como incluso con un proyecto que puede ser ambicioso. Y ahí abundamos en que podemos integrar al farmacéutico y a la farmacia en la asistencia a domicilio. Hay cada vez más personas mayores que viven solas, hay personas impedidas, con dificultad para acudir a la farmacia, personas que además necesitan una medicación diaria. Y ahí el farmacéutico comunitario, el farmacéutico a domicilio entregado en el equipo de salud, puede colaborar en la asistencia a domicilio, integrándose en el equipo y controlando toda la medicación. Se entiende que el farmacéutico tiene que desarrollar un papel tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria, que, además de avanzar en todo lo que ya se está haciendo y haciendo bien, es importante que el farmacéutico y la farmacia se incorporen al máximo en las nuevas tecnologías de la información, que se impulse una red farmacéutica de vigilancia sanitaria, que trabaje en subsanar los posibles errores en medicación, que intervenga, por ejemplo, en uno de los grandes problemas que tenemos con la resistencia a los antibióticos. Todos estos temas son los que podemos y debemos darle mayor implicación y participación a los farmacéuticos. Por ello, esta moción del Grupo Poblgar nos ha parecido francamente escasa. Los dos puntos que contiene nos han parecido bien, pero insuficientes. La moción habla de avanzar, pero nosotros queremos no solo avanzar, sino que queremos un compromiso concreto. Con este fin, hemos presentado una enmienda con dos nuevos puntos que van encaminados a potenciar el trabajo del farmacéutico, darle una cartera de servicios dentro de la gestión clínica mucho más importante que la que tiene ahora, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria. Además de avanzar en todo lo que están haciendo, pero también incorporarlo, que se incorpore al máximo en las nuevas tecnologías de la información y que se impulse, como refería anteriormente, a la red y se cree una red farmacéutica de vigilancia sanitaria. Tenemos los recursos humanos, profesionales y científicos, que no están del todo aprovechados. 22.000 farmacias que pueden dar mucho más. No se trata de cambiar un modelo que es bueno y viable, sino de evolucionar porque los tiempos cambian. Los servicios que se pueden ir añadiendo, que son los que hay que identificar, son unos servicios de muy fácil accesibilidad para el paciente, gracias a la proximidad del farmacéutico de las farmacias. Pero, además, es un servicio que se presta de forma inmediata. No hay que pedir cita y que se presta los 365 días al año. Esa capilaridad de las farmacias es imprescindible para atender a una población cada vez más envejecida y sostener y colaborar en el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud. La confianza que genera la actuación del farmacéutico en el paciente lo convierte en un profesional clave como agente de salud, activo en los programas de salud y de prevención, al generar alertas sobre reacciones adversas a los medicamentos e interacciones. Este nuevo modelo de atención a pacientes crónicos debe garantizar una revisión sistemática de la medicación, con el fin de sacar a luz los problemas detectados con los medicamentos. Se estima que entre un 20 y un 50 por ciento de los pacientes no toma sus medicaciones como están prescritas, aunque la tasa de incumplimiento valía según la patología. Además, es destacable que la falta de cumplimiento tiene repercusiones clínicas y sociales, lo que hace que aumente el gasto sanitario y se incremente el número de ingresos hospitalarios. Voy concluyendo, señor presidente. En este sentido, el papel de farmacéutico es fundamental para conseguir que los pacientes se impliquen en su tratamiento y cumplan con él. De esta manera se evitarían complicaciones mayores. Es necesario integrar más en el Sistema Nacional de Salud al farmacéutico comunitario, si queremos dar respuesta, sobre todo, a la cronicidad, al seguimiento terapéutico y a mejorar la atención sanitaria y, por supuesto, a mejorar esa adherencia a los tratamientos farmacológicos. Voy concluyendo. No podríamos en absoluto, mi grupo parlamentario y yo, votar en contra de esta moción. Pero no nos cansamos de repetir que estamos hartos de este doble juego de sus mociones, llenas de buenas intenciones en esta cámara, mientras que, por otro lado, sus políticas efectivas no se conviertan en buenas acciones, sino todo lo contrario. Cada vez están debilitando con sus políticas más a los más débiles y están haciendo que tengamos, en este momento, más de 800.000 personas sin tarjetas sanitarias en nuestro país, que hayan aumentado las listas de espera hasta niveles vergonzantes y que algunos enfermos crónicos y pensionistas no puedan tomar su medicación como consecuencia del pago farmacéutico. Muchas gracias. Gracias, señorías. El turno del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Puján. Buenos días, señorías. Quiero, en primer lugar, saludar a los representantes farmacéuticos aquí presentes. Y, comenzando por el título de la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, moción para potenciar la farmacia y la figura del farmacéutico en el marco del Sistema Nacional de Salud, con la idea en sí, obviamente, estamos de acuerdo. No podía ser de otra manera. Con la defensa del modelo mediterráneo de farmacia, es decir, un modelo, en definitiva, no sometido a la intensidad neoliberal que sí que representa el modelo farmacéutico anglosajón, también estamos de acuerdo. El modelo mediterráneo no es ni más ni menos que un modelo de mayor regulación, de mayor protección y de mayor garantía sociosanitaria de lo que representa la farmacia. Y, en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo y en contra de la oleada neoliberal de las directivas europeas que pretenden liberalizar también el sector farmacéutico y que, desgraciadamente, si se materializa el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues se podrá ver afectado. Por tanto, con el planteamiento en sí, obviamente, estamos de acuerdo. Pero el problema es cuando llegamos a la parte conclusiva de la moción, a la parte resolutiva, que es lo realmente sustancial, que es lo realmente importante en el debate y lo que realmente se aprueba. Y, en este sentido, se insta al Gobierno de la región de Murcia a potenciar la farmacia como mediador de salud pública. Muy bien. ¿Cómo se hace la potenciación? Haciendo palmas. ¿Cómo potenciamos? O hay una propuesta concreta o medidas concretas o un compromiso concreto o, si no, potenciar se queda en eso, en una declaración de buenas intenciones. Pues, muy bien, pues podemos hacer una declaración institucional apoyando al sector de la farmacia. Pero o hay un compromiso concreto de apoyo o hay medidas concretas y específicas o, si no, estaríamos haciendo un brindis al sol. Igual que la segunda parte, aprofundizar en el desarrollo de herramientas de ayuda que pongan en valor la figura del farmacéutico. ¿Puede concretar a qué se refiere con profundizar en el desarrollo de herramientas de ayuda? ¿Qué herramientas de ayuda? ¿Qué medidas concretas se le va a pedir suplementarias al Gobierno de la región de Murcia? ¿Qué le pedimos al Gobierno de la región de Murcia? ¿Qué haga que no esté haciendo ahora? Nuevo, novedoso. Porque, si no, sinceramente, estaremos perdiendo el tiempo en la Asamblea Regional. Por eso, si algún sentido puede tener aprobar la iniciativa, es que el proponente de la moción asuma, al menos, pues un nivel de mayor concreción, que es el que plantea la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista. Al menos, ahí sí que se introduce algún elemento novedoso, algún elemento de mayor concreción. Pero, si no, ante la nada, ¿qué compromiso se le puede pedir a la Asamblea Regional? Difícilmente podemos apoyar la nada, como tampoco podemos votar en contra de algo que no dice nada. Por tanto, estaremos a la espera de ver si se asume la iniciativa de adición del Grupo Parlamentario Socialista, que enriquece y mejora algo y, al menos, algo concreto se podrá solicitar y se le podrá impulsar al Gobierno de la región de Murcia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujente. Turno para la fijación del texto. Señor Sánchez Castañol. Muchas gracias, señor presidente. Yo, de verdad, pensaba, señor Navarro, que veníamos a hablar de farmacias. Habrá otras cuestiones que ustedes planteen aquí políticamente que las deben de traer, como el tema de la falta de cartilla y demás. Pero quiero recordarles que esas medidas se han tenido que tomar gracias al Gobierno del señor Zapatero, que nos llevó a la ruina. Y hoy tenemos que resolver los problemas que ustedes, que el Grupo Socialista, que el Partido Socialista, les ha dejado a todos los españoles. Y las medidas que se han tomado por parte del Gobierno del Partido Popular son las necesarias y ya están dando sus frutos, como demuestra el crecimiento económico y como demuestran las actuaciones que se están realizando en toda España. Pero quiero decirles más. Esta moción la presenta el Grupo Popular, no la presenta el Grupo Socialista, porque parece ser que la presenta el Grupo Socialista. La ha presentado esta iniciativa el Grupo Popular. Si ustedes tenían tanto interés en defender y promocionar a los profesionales de la farmacia, tenían que haber sido ustedes los que presentaran esta moción y haber tomado la iniciativa. Pero la iniciativa, como siempre, como en todas las cosas importantes, la lleva a cabo el Grupo Popular. Señor Pujante, mire usted, nosotros no es que no propongamos nada, siempre proponemos, por lo menos proponemos algo. No como usted que se opone a todo por inercia y luego, cuando ve que puede arrastrar un voto, se añade a ese carro, que es lo único que usted hace y lo único que usted pretende. Pero iniciativas concretas, reales, que beneficien a los ciudadanos de la región de Murcia y a los murcianos en general, usted pocas trae a esta asamblea. Pocas trae a esta asamblea. Solo cumplir lo que le ha mandado al pueblo, que está usted solo, en el grupo mixto, y tener que responder a todas las iniciativas que presentamos el resto de los grupos que aquí estamos. Y lo que quiero… Y ya para terminar, nosotros hemos venido aquí a potenciar la farmacia, hemos venido aquí, el Grupo Parlamentario Popular, a contar con el farmacéutico como verdadero a mi agente activo, en resolver los problemas. En esa ayuda, sobre todo, a los enfermos crónicos que tienen para muchas veces, que son normalmente personas mayores, que ese medicamento que no entienden que el médico se lo ha prescrito, pero es en la farmacia, es en la botica, donde él acude a que el farmacéutico, por su cercanía, por su proximidad, porque lo conoce de toda la vida, le explica cómo se tiene que tomar ese medicamento, cómo tiene que asumir esa prescripción que le ha realizado el facultativo. Es ahí, ese papel potenciador. Y junto con ahora vamos a aceptar las dos propuestas, los dos puntos que dice el Grupo Socialista. Primero, porque ya se están realizando, se están realizando a través de las farmacias y con el Servicio Murciano de Salud en coordinación perfectamente, sobre todo con la importancia que va a tener con la puesta en marcha de la receta electrónica, porque nosotros entendemos que con la receta electrónica es el papel fundamental que van a tener los profesionales de la farmacia y por eso vamos a aprobar sus dos enmiendas de adicción a la propuesta que hace el Grupo Popular. No olvidemos que esta iniciativa es del Grupo Popular y por eso pensamos que es bueno para el sistema Servicio Murciano de Salud y es bueno, en general, para los ciudadanos de la región de Murcia que se apruebe esta moción para el bienestar y la salud de todos los murcianos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Concluido el debate, vamos a someter a votación la enmienda que, de acuerdo con el proponente, incluye las aportaciones del Grupo Socialista. Votos a favor. Gracias, señorías. La proposición ha sido aprobada por unanimidad. Turno de explicación de votos. Señor Pujante. SEÑOR PUJANTE. Bien, muchas gracias, señor presidente. He votado que sí porque, al menos, con la inclusión de la adición del Grupo Parlamentario Socialista se enriquece la moción y ya tiene algún sentido, porque de otra manera no lo hubiese tenido y, en consecuencia, no se hubiese abocado a otra decisión. Muchas gracias. SEÑOR PUJANTE. Gracias, señor Pujante. Señor Navarro. SEÑOR PUJANTE. Hemos votado que sí porque entendemos que potenciar la figura y el trabajo del farmacéutico y de la farmacia es importante en el avance de la atención y del Sistema Nacional de Salud. Quiero decirle al señor Castañol que en ningún momento hemos dudado de que la moción la presentaba el titular de la moción. Simplemente, con esta adición de estos nuevos puntos, lo que queríamos era contribuir a mejorar y a potenciar la figura del farmacéutico y de la oficina de farmacia. SEÑOR PUJANTE. Gracias, señor Navarro. Señor Sánchez Castañol. SEÑOR PUJANTE. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Popular ha votado que sí porque entendemos que potenciar tanto las oficinas de farmacia como la figura del farmacéutico es importantísimo en el nuevo sistema de salud que se pretende con los retos que se plantean en este siglo XXI. Por lo tanto, no podía ser de otra forma esta iniciativa, parte del Grupo Popular. Es el Grupo Popular que la plantea y no hay otra forma de que votarla como la hemos votado. Hemos votado que sí por esas cuestiones. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADO. Gracias, señoría. Señores, el siguiente punto del orden del día va a ser retirado con disposición de la proponente. Se debatirá en la próxima sesión. Por lo que pasamos al siguiente.